¿Qué es el libro para ti? ¿Qué es el libro para ti? El libro. ¿Se hundió? Sí. ¿Te digo una cosa? Este... Tiene que ver más con un ensayo que hizo Bachelard. Sí, se habla sobre el imán. Pero es la... Es ese... No es... No es del texto escolar, no es la visión del niño, la niñez del parvulario. No es la visión de los niños del jardín, sino la visión del niño como artista, y el artista como niño. Sí. Este... Es como la... La evocación... La evocación de ese mundo literalmente maravilloso. ¿Qué se oye? Que tenía el... Los del niño, los... Los ojos del niño, el mundo que veía lo maravillado, asombrado. Sí. Ese asombro que... Que... Por gracia de yo no sé qué cosas... No pierden de todo lo maravilloso. ¿Qué ha sido un ciudadano de la calle, de la noche, del licor? Cuando hacer un libro... Cuando hacer un libro... Ya no es sentido. Víctor, me gustaría mucho... Yo ahí en este libro... En este libro de... De corte de los palameras 3, Tengo algunos... Textos dedicados al alcohol... ¿Víctor? Al alcohol... Yo también incontrolé en la droga... Ya hace un ciudadano, ¿cierto? Pues más bien... No, en como hasta los 35, pues... Probe de diferentes drogas... Acido, licerio, cocaína, hongos, batucas... Muchas drogas... Barbitúrico... Y... La verdad es que me seduce... Esa forma bukustiana... Este... Esa es que vivencia uno a sí mismo... Pues, ¿cómo te dirá? Como... Retratarse en los textos... Como es la autobiografía, que yo lo he reducido mucho... Por ejemplo, yo admiro el valor que tenés vos... Que te haga que tenemos como bukusti... Y vos te retratas en esos poemas... Hablar de tu soledad... Hablar de tus vicios... Hablar de tu... ¿Cierto? De tus cosas con las mujeres... A lo bukusti... Yo también podría hablar de eso... Y pues no me he atrevido... Pero te digo que... Que lo he pensado en más de un momento... Es decir... Que mi obsesión es decir... Me hubiera gustado... Me gustaría... Que pronto me obsesiones... Por ese tema... ¿Cierto? Y esa forma... Y por ese tema y esa forma... Es decir... Yo vomitarme directamente... En el poema... Yo vertiendo en el poema... De esa forma a lo bukusti... Y que ya lo estabas haciendo vos... Que me dijiste que ya vos tenés... Como libro música... Define algo... Para... Digamos, hablando de vos... ¿Cuándo empecé a sentir poemas... Escritores... 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 Me sorprende es que mi formación fue... Yo estudié... Yo estudié... Una formación... Una formación... Que en ese entonces... Era muy... Antihumanista... Donde... Quien estudiaba ciencias... Se ufanaba... De no saber nada... De no conocer nada... De ciencias... Y de matemáticas... El rock casting... Pues me ponen a leer... A estos grandes premios nobeles... De las ciencias... Heisenberg... Schroeder... De Brog... Einstein... Y ven que eran... De versados en las artes... Conocían a Shakespeare... Si... Conocían de pintura... Sabían de música... Si... Entonces yo era... Estilo... Nuestros académicos de hoy... Eran muy poquitas... Entonces era... La literatura que conocía era actualmente... Hermann Gese... Nietzsche... Si... Algunos filósofos... Así por ese estilo... Seguía mucho Gese... Y a Nietzsche... Y muy poca poesía... Comencé leyendo poemas... Desde el magazine dominical no más... Desde aquí... Yo estaba alejado de esos hits... O sea que me... Mi incursión en ese campo... Fue relativamente tardía... Comencé a escribir como a los 35 años... Poemas así pues como... Como versos... como podemos escribir perros a los 35 años y a los 36 publica este Van Gogh, vámonos recordar el trato que es el libro, ahorita va a mi primer libro, el verse, Víctor, no sé si lo sabrías, nightmares, es una palabra compuesta, es cierto, y es como los anglosajones denominan a las pesadillas, es la palabra compuesta, night, noche, mail, chip, si, entonces literalmente deberíamos llamarlo lléguas de la noche, me paga un nombre muy poético, muy lindo para las pesadillas, ves, te titula Naive, dice, y es asombroso despertar, volver a los salones cotidianos, mirarse en los espejos de la luz y no encontrar el rostro hecho girones por el combate infernal con las nitálopes, yeguas de la noche. Cosmogonía, en un instante se decide, eternamente el universo, y en un átomo se resuelve el cosmos, sin embargo, las mariposas y el rescador de soles, tiene un epígrafe de Thomas Merton, que dice, que nadie toque este sol delicado, el cuyo ojo sombrío, alguien vigila. Ah, mi querido y descabellado y descabezado y desorejado, Vincent Van Gogh, como diablos no se te ocurrió pensar, que no se puede ser un gran pescador de soles, sin arriesgar a la vez con ello, por lo menos una mano, la fortuna, el amor o una oreja, con lo peligroso que es lanzar arpones contra los lunes del cielo, y tú, temerario, alucinado, compulsivo, casi loco, persiguiendo a los astros día y noche, por el cielo, por el mar y por la tierra, para después salir por ahí con los bolsillos llenos de soles, o disfrazado de constelación, con doce estrellas prendidas en un sombrero, abusando del juego sacro, sabiendo perfectamente que frente a él, todas las alas y todas las manos resultan ser de cera. Pobre Ícaro, has atrapado al sol, y el sol te ha abrazado. Poema para la canción rock mal traducida. Ey, nena, no me digas que ya pare, que ya sabes, quién sabes tú, cuán duro puedo ser, cuando me provocas. Ey, nena, cuando me provocas. Oh, sí, cuando me provocas. Yeah, 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 cuando me provocas. Y limpia parabrisas de mi auto, no se caja tus lágrimas de alcohol y hierba, de viernes en la noche, de la pista fría. Si quieres, rompe la botella, y hagamos añicos el amor, y restreguémonos la cara, y quedemos como el cielo de este amanecer. Ya te lo decía, nena, la soledad salvaje no alcanza para dos. No, no, no. La soledad salvaje no alcanza para dos. No, nena, no. La soledad salvaje no alcanza para dos. Oh, no, 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 no. Ese tío vagabundo me lo dijo, cuando ya no quería bailar rock, cuando ya no estabas tú. Vamos, chico, esas perras te lamen dulcemente mientras te engullen. Tómate esta pepa y empújala con whisky. Esas zorras te exprimen y se van meneando las colas muy felices. Tómate otra pepa y otro whisky y abandona ya ese blues. No cantes ese blues y ven a bailar conmigo bajo el puente mientras llegan nuevas perras. A mear y a apoyar. Chea, a mear y a apoyar. Ey, nena, no trates de detenerme. En el lado oscuro de la luna me espera la dama porforescente con lengua de ácido y labios de jengibre bailando el rock and roll. Oh, sí, nena, mi chica de ácido y jengibre bailando el rock and roll. Mi chica de ácido y jengibre bailando el rock and roll. Mi chica de ácido y jengibre bailando el rock and roll. Y recuerda, el amor salvaje no alcanza para dos. Oh, no, no. No alcanza para dos. No, 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 no. Ey, escúchame mamá, no vayas a llorar. Recuerda que ya soy todo un hombre. No pongas nada en mi lonchera. No vayas a llorar. No, no vayas a llorar. Recuerda, aquella gitana vieja me lo aseguró. Yo qué es suplicia, cocal terela. Sí, yo lo creo. Yea, perro que anda encuentra hueso y la soledad no alcanza para dos. Perro que anda encuentra hueso y la soledad no alcanza para dos. No, oh, yea, no, no, no. Oh, no, no, no. Legaria en la antesala del abortista. Señor, soy una mujer ígnara y simple, como la gran mayoría de mujeres y hombres del mundo. En cuestiones de amor, soy tan elemental y tan pródiga como una coneja o una gallina, al igual que todos aquellos que han recibido el don de la vida. porque es una ley tuya, Señor, el que todo en el cosmos eternamente popule y ni santos ni dioses escapan a este principio divino los hay tan promiscuos y lúbricos como los mismos abejorros y los dulces jazmines solamente las vírgenes y los eternos ángeles son excluidos aunque, perdona Señor, hay quienes dudan del arcángel Gabriel y la Virgen María pero yo ante el mundo no estoy llena de gracia y el Señor es conmigo y maldita yo soy entre todas las mujeres y bendito no es el fruto de mi vientre, oh Jesús Señor, estoy temblando de miedo y vergüenza porque te amo a ti y mucho amo la vida, Señor, te lo ruego y perdona ilumina su espíritu y guía sus manos que detrás de esta vida no se escurra también la mía Cuéntame qué admirás de la poesía de León Admiro su... a ver, ¿cómo te digo? Pues, originalidad, si se puede decir su fuerza, ¿sí? su musicalidad también Sí, básicamente, pues a mí me gusta mucho yo admiro la poesía de... ¿y cómo te conquistó? ¿con poemas o con carreta? No, con... porque León es muy carretudo Es carretudo y eso es hasta simpático porque cuando nos conocimos yo estaba estudiando artes plásticas ¿en Antioquia? en Antioquia, entonces yo le dije que está estudiando artes plásticas y me habló media hora de artes plásticas y me dijo, bueno, el arte es importantísimo para la humanidad y de él y de... media hora mínimo me habló de eso y yo callada y luego le dije, cuando ya terminó le dije no, pero si yo me voy a pasar para bibliotecología y entonces, ¿cómo? y pero no, ahí mismo, listo, bibliotecología a lo máximo y ya habló fue de la bibliotecología que era importantísima que sí, que muy bueno, que adelante y otra media hora, entonces él no me conquistó más por eso no, sino que él siempre... yo ya le cogí el lado flaco y ya supe que era eso, que era de carreta, ¿cierto? no, más bien como... sentía por... pues sentí como la soledad más bien de él y yo... y sí Necesito una dama que me acompañe como a León León, le he puesto de la lluvia a las dos a las dos o tres de la mañana desciende la lluvia dulce suave susurrante sin aspavientos sin pirotecnias sin hidrotécnicas sin hidrotecnias sin panfarronadas no cae sobre los hombres llueve la delicada lluvia sobre todo y todos aquellos seres que duermen desnudos bajo el cielo estrellado que sueñan con ella que la aclaman que la hidrolatran bajo la lluvia el asfalto es un lustroso firmamento con intermitentes estrellas de agua desde la acera cabizbajos miramos en silencio al cielo paraguas para todos ese hombre no está ebrio ni está loco porque camine bajo el agua sin que el agua lo perturbe es que lleva en su cabeza una imagen que le cubre inclusive de la lluvia que extraño que esta lluvia sea la misma y a la vez sea diferente que la de antaño y que la de ogaño y que la de mayaño y que viéndola caer cada día de todo el año yo me sienta alegre y a mi completo amaño como una rana como un pájaro como un marraño le temerán los sordos a los pirotécnicos juegos de una tormenta eléctrica y los ciegos se espantarán más con sus hórridos truenos que con un ligero temblor de la tierra le soplarían al oído a Vicente Uridobro sus escalofriantes y bellos temblores de cielo el ruido